Bueno, de hecho nosotros trabajamos todo el día, estamos en la colonia de Santa Paula. Es una ladrillera que tiene ya muchos años estar aquí. No tenemos agua potable. Nos falta el agua potable, el agua potable no la tenemos. Anduvieron arreglando, pero nunca la han puesto. El campo es todo el día, desde que Dios amanece hasta que noches. ¿El campo es la ladrillera? Sí, el campo es la ladrillera. Ellos sí, sí me ayudan a levantar, a trinchar. De hecho ellas me ayudan a carriar ladrillos, sí, pero sí nos ayudan. Los niños también. Por decir esto, a veces por la semana andamos ganando de 1.200, 1.300, lo más. A veces de 1.000. Es que según lo que hagamos. En tiempos de agua no podemos casi trabajar. En tiempos de aguas, como llueve, a veces llueve y no podemos trabajar y ya no ganamos. Si no trabajamos, no ganamos. Pues sí, es mucho apoyo. Tan solo los útiles que nos dan en este tiempo que nos van a dar la ropa, los uniformes, el pan que nos dan nos sirve para la escuela. Del medicamento, que a veces no tenemos que ir así por fuera. Y tenemos que irnos a Children y vamos y siempre todo el tiempo me le dan lo que ellos necesitan. Y pues de hecho lo atienden uno muy bonito, son muy amables. Pues yo me gustaría que ellos estudien, que se superen más que yo, porque yo de hecho nada más terminé la secundaria y dije ya. Las características principales, pues es la pobreza extrema en la que viven. La mayoría son niños de escasos recursos. También la educación, muy baja. Y bueno, las condiciones psicológicas. También hay mucha demanda en psicología, muchos problemas psicológicos. ¿De qué tipo? De violencia intrafamiliar, violencia sexual, doméstica y sobre todo también de las escuelas que nos mandan porque no tienen bajo rendimiento. También hay problemas de desnutrición muy fuertes en lo que es primero, segundo y tercer grado. ¿Cuánto ganan en promedio los papás de los niños que viven en Santa Paula? ¿En promedio? En promedio, pues varía mucho, pero la mayoría podría ser de 2.000 a 3.000 pesos mensuales. Es un promedio, pero sí hay gente que gana, no sé, 500 pesos a la semana, 200 pesos a la semana. Uno de los principales objetivos de aquí es el programa de apadrinamiento. Consiste en ingresar a los niños de escasos recursos. Los que tienen entre su límite son 5.000 pesos para poderlos ingresar al programa. ¿Cuáles son los servicios que existen aquí en el centro? Es servicio de salud, servicio de nutrición, psicología, clases de cómputo. Servicio de biblioteca, esos son los servicios que se brindan aquí en el área. Y bueno, aparte ya lo que comentaba de deportes, son de los programas en los cuales los niños ingresan como a deportes o alguna otra actividad que se les brinden ahí. Gracias. 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 Gracias.